Vamos todos, eh Seguí recordando en casa Aguantarías, me humillarías Me dejaré, te perseguiré En algún sitio te encontraré Me dejaré, te perseguiré No será fácil escapar de mí Una noche de pasión Con la prisa de llegar a casa Yo me siento tan vulgar Tan común y tan trivial Contigo no lo aguantaría Me humillarías, me dejaré Te perseguiré En algún sitio te encontraré Me vengaré, te perseguiré No será fácil escapar de mí Seguí recordando en casa Es un juego de los tres Es un juego de los tres Deberías besarlo muy bien El peligro es para ti Porque yo no sé perder Jamás no lo aguantarías Me humillarías Me vengaré, te perseguiré Me vengaré, te perseguiré En algún sitio te encontraré Me vengaré, te perseguiré No será fácil escapar de mí Me vengaré, te perseguiré En algún sitio te encontraré En algún sitio te encontraré En algún sitio te encontraré